Hoy me volviste a llamar Y la pregunta me hiciste Que si somos o no somos Y después de todo No sé qué decirte A veces da por contestarte Cuando me entra el frío Se hace difícil olvidarte Si no te has desaparecido Una noche más Pa' volvente a recordar Me mata la curiosidad De sentirte una vez más Pa' que le voy a engañar Si te vuelvo a tener de frente La luna te puedo dar No temes nada inocente Conmigo te vas a quedar A veces da por contestarte Cuando me entra el frío Se hace difícil olvidarte Si no te has desaparecido Una noche más Una noche más Pa' volverte a recordar Me mata la curiosidad De sentirte una vez más Pa' que le voy a engañar Una noche más Pa' volverte a recordar Me mata la curiosidad De sentirte una vez más Pa' que le voy a engañar Es casi más Pa' que le voy a engañar Pa' que le voy a engañar Gracias por ver el video.